...del incendio que se presentó en el Ministerio de Hacienda de El Salvador y que dejó al menos a dos personas fallecidas, el gobierno decidió brindar un millón de dólares para reforzar el equipamiento de los bomberos. Así lo afirmó el mandatario Salvador Sánchez Serén. Nuestro gobierno, desde que inició su gestión, ha implementado varias iniciativas para mejorar las condiciones del cuerpo de bomberos. Es por ello que con mucha satisfacción les entregamos hoy un aporte material de un millón de dólares para reforzar su equipamiento. De igual forma, el presidente Sánchez entregó 105 mil dólares a la Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde y Comandos de Salvamiento por el auxilio que dieron a los empleados del Ministerio de Hacienda y el apoyo al Cuerpo de Bomberos. El jefe de Estado condecoró con la estrella nutanesia, Carlos Castro, jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional de la Institución Siniestrada, a José Francisco Seña, miembro del Cuerpo de Bomberos y a representantes de los mencionados cuerpos de socorro.